La serie que en español se titula Mar de Amores cuenta la historia de Ali. Es un marinero padre de familia que, debido a la propia naturaleza de su trabajo, pasa gran parte de su tiempo fuera. En su ausencia, su esposa Semilé cuida a sus cuatro hijos, Berrin, Aileen, Mete y Osman. Tras regresar a casa de uno de los viajes de Ali, un día Semilé encuentra una carta que revela que su marido tiene una amante holandesa llamada Caroline. La infidelidad del padre es el detonante de la tormenta que arrasa a la familia Akarsu. Semilé, enloquecida por la traición de su esposo, tendrá que sobreponer el abandono, la cárcel y la pobreza para sacar adelante a sus cuatro hijos. Bueno amigos, hasta aquí el breve resumen de esta increíble serie turca. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, como siempre saben que les dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Comentarme ahí si la han visto, si la piensan ver, si les llama la atención, qué les parece la trama. Estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios. Y por supuesto, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video y los estaré viendo en otro próximo.